Buenas, bienvenidos a nuestro canal Flybook. ¡Hey! ¡Hey! Recordad que tenemos una página web que se llama flybookhome.es Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y subimos vídeos diarios a Youtube. Incluso los sábados subimos dos porque hacemos vídeo por la mañana y por la tarde. Somos súper mega trabajadoras. Oye, está bien como encabezamiento, ¿no? Ahí estamos. Hacemos vídeos todos los días a las 8 o... Mira, pues a las 8 y 9. ¿Y de qué día? Porque no es el día. A las 8 y 9 del 28 de... ¿qué? Febrero. De febrero. El último día febrero. Ah, que me sale mar... Es que cambié la... Esta. Y me sale mar... Es martes, ¿no? Martes. Estamos a martes, sí. Estamos a martes, entre calzas, entre embarques y todas esas cosas. Bueno, y como veis vamos a empezar por unas cositas bonisísimas de color verde. ¡Uy! Es que mal me suena esto de empezar yo. Yo te dejé. Ya, ya lo veo. Tú, te confiaste ahí. De que lo iba a hacer bien. Bueno, medianamente bien, ¿no? Hombre, ni tan mal. Parezco nueva yo, ¿eh? Ya. Venga, vamos allá. Bueno, pues eso. Empezamos con esta novedad de esta chaqueta súper bonita. Como veis, tiene un color maravilloso. Os voy a enseñar luego el otro color. Y según me puse hace un momento, me la puse, me dice... Madre, parece que se le subió el tono del color de la cara. ¡Chao! 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 Así que son colores que favorecen un montón. Que, bueno, no nos podemos quejar de todos los colores que están llegando esta primavera, ¿eh? Que son súper bonitas. La chaqueta en sí que acaba de llegar es talla única. Os enseño ahora el otro color. Y tiene un par de detallitos súper guapos. Sus bolsillitos, la parte de aquí abajo, que como dice siempre Mar, es nuestro valor añadido. Estoy así como que me atragando toda. Poca chanla. No, es que necesito agua. Estoy como seca. Estoy seca. Y tiene cinturón. El cinturón, como veis, es así un poco de decoración, ¿eh? Podemos amarrar la chaqueta así. Podéis amarrar lo que queráis. Podéis aquí hacerle un nudito y acentuar la cintura si os apetece, ¿vale? Pero bueno, estas chaquetitas son como más fáciles de poner sin cerrarla. Pero que sepáis que se puede. Bueno, es que llevo la camisa de debajo, que tiene mucho volanteo y se me está girando para todos los lados. Vale. Tiene un tejido maravilloso. No es un punto muy gordo. Es de entretiempo para poner ahora debajo de abriguito o lo que se apetezca. Y luego, en entretiempo, es este tipo de chaquetas que no arrugan, se pueden meter en cualquier lado y van bien con todo tipo de prendas. Tanto vestido como pantalón. Tiene una composición así un poco mezcla maravillosa y perfecta. Porque cuando está la viscosa de por medio, ya es súper chuli. Pero si ya se hace amiga del nylon, vamos, haz aquí una fiesta. Que luego, el nylon, la viscosa y el poliéster, vamos, estos tres, te digo yo, que se van de jugar a todos los días. Porque hacen una combinación maravillosa. Esto nos saca bola. Y bueno, como veis, es divina. Talla única. Yo, para las que seáis nuevas, tengo 92 de contorno de pecho y 92 de cadera. Soy una talla S. Es talla única, pero bueno, al no cerrar, da bastante tallita. Además, bueno, para el brazo, aunque sea estrecho, da un poco de margen por el tema de que cede un poquito. ¿Vale? Y la parte de la espalda, como veis, también cede un poquitito. Así que hasta una talla 42, yo creo que perfectamente. Bueno, son chaquetas que, bueno, aunque se vayan así un poquito atrás porque tengáis pecho o espaldita, pueden quedar igual de bonitas. El largo es así por encima de la rodilla. Por eso dije antes que va perfecto también con vestiditos, con vestiditos así de verano. Y os voy a enseñar este vestido. Porque así va en la gama de verdes. Y hago un spoiler. ¿Tú no lo ves? Lo ves, pero ellas no lo van a ver. Ellas no lo van a ver. ¿En la web? Ah, que no lo van a ver en la web. Ah, vale, ya lo entiendo. Es que como estás comiendo y hablando conmigo, no te entiendo. El vestido, acabo de hacer un spoiler maravilloso. Porque me parece un vestido maravilloso. Pero no lo vais a ver en la web. Así que ya lo sacaremos otro día. Ya me haré yo foto. ¿Eh? Un día que haga un poco... Pero, pero... Un poco que haga... Pero si estáis interesadas, nos lo decís. Sí, que intento hacerme yo foto con... ¿Ahora mismo te hace falta? Sí, aunque damos pena. Yo ahora voy a quitarme el pantalón y por el buen vestido. He de decir que... Gemma, ¿por tus fans? Sí, sí, por mis fans. Yo lo hago todo, pero mañana. Hoy no. Hoy no me cambio yo de pantalón y me quedo a piernas ocho y cuarto de la noche. Ni aunque... Bueno, lo mismo sí lo hago. Así que me voy a callar la boca. Dame la chaquetita naranja. Anda, que por vosotras lo hago todo. No os quejéis. Me cago en la marasta. Consigo lo que haga falta. ¿Precio cómo era? ¿49? ¿49,99? No, son 44. No inventes, Gemma. 49 debe ser la blusa. No inventes. ¿Ves? 44,99. Es que te lanzas. Pero deja de comer, que ahora tengo yo hambre. Huele a esta galleta. Huele a galleta, tío. Yo flipo. Están comiendo galletas ahí detrás del mostrador. Qué jetas. Huele además a la de esa de chocolate. Ah, príncipe. ¿Qué estáis comiendo en un príncipe? ¿Qué nos compraste? No puedo comer. No puedo comprar las galletas, príncipe. Te queda una. No, no la pienso comer. Hasta mañana yo no como más galletas. No, no, no. Que luego va todo para la lorza. Estoy intentando hacer operación bañador. Ya ni bikini. Pasamos de baño, de bikini a baño. Sí, tía. Yo creo que desde el año pasado poco bikini voy a poner. Pero bueno, es lo que hay. Navidad ese me comí siete tabletas de suchar. Pues lógicamente eso va para la lorza. Pocaso. Hay un pantalón que llevo intentando. Todas las semanas me lo pruebo, tía. A ver si me cierra. No va que lo que tengo en casa y no me cierra. Es que yo todo cojo aquí. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, en fin. 44,99 la chaqueta. Por favor, mirad qué color naranja. O sea, es que esto ya me ha puesto morena. Ya no me hace falta tomar el sol. Mirad para acá. Oye, ¿de qué te ríes? Es verdad. Si fuiste tú la primera que me lo dijiste. Es que estoy pensando. Sol bikini. Y digo yo, pues, para adelante. Claro, pues para adelante. Pongo la chaqueta y ahora tengo el sol. Ya ni operación bikini ni nada. Operación vallador. Chaqueta al canto. No, va en serio. Es que estos colores flipáis. Se favorecen muchísimo. 44,99. Talla única. Está una talla L. No pica nada. No saca bola. Lo tiene todo. Bueno, vale. En fin. Sigo. La blusita que llevo en la parte de abajo. Voy a enseñarla rápidamente. Porque hay un poquito de frío aquí por esta zona. Como veis, maravillosísima. De algodón bordado. En blanco. Volantitos en la parte del hombro. Precisamente tiene dos. Y nos encanta esto de que las hisas sean altas. Así no enseñamos las chichillas ni nada por el estilo. El escote es maravilloso. Porque no llega a ser ni muy arriba ni muy abajo. Tiene un escote genial. Y solamente ha venido en color blanco. ¿Vale? Llevo puesta una talla S. Hay tallas XS, A, XL. Confirmado, ¿no? Sí. Espera. Las tallas de la blusita esta. XS, A, XL. En un principio yo he puesto una talla S. 92 de contorno. 92 de cadera. 49. ¿Se llama? Andrea. ¿Cómo se llama? Top volantes bordado inglés. Mírame a ver. Bordado inglés. Acabo de mirar. Pues eso. Es que encima la acaban de mirar. Es que es lo mejor de todo. XS, A, XL. Bien. Lo dije bien. Es que esto de mirar las cosas y luego los dos segundos. No acordarnos nos pasa a todas. La verdad es que sí. Como veis, escote recto. Así que no influye caderita. ¿Vale? Es bastante ancha en la parte de la cadera. Eso quiere decir que si es una 38 de arriba y una 40 de abajo, no hay problema. ¿Vale? Y en la parte de atrás, Ceci por fin. Y tiene un agujero aquí, pero con un botón y volantes por aquí y no tiene forro en la parte de adelante. O sea, de atrás. Y en la parte de adelante tampoco tiene forro. Y adelante tampoco tiene forro. Bueno, pues eso. Qué tontitas somos. 49 con 99. Yo me estoy explicando perfectamente bien. Perfectamente, sí. ¿Y aquí tenemos pollos en el escaparate? Sí, es que hemos cambiado el escaparate. Porque, ay, por cierto, ¿qué me decís del reel que hice hoy así? Un poco sobre la marcha. Cambié a la María de ahí de la entrada. A la María de ahí. Y dije yo, voy a grabar. Puse el móvil ahí. Estaba yo sola con la María. Y digo yo, venga, vamos a echar un baile por aquí. Y cambié la María. Así que mañana intentaré enseñaros el escaparate. Lo bonito que lo ha dejado Andrea. Porque Andrea es la que nos ayuda muchísimo, muchísimo en la tienda. Ya no salen los vídeos, pero hace otras cosas igual de importantes. Compré las fotos. ¿Va a subir las fotos en el ordenador? Ya está, ya está, ya está. Nada más su paso. No está esto en la web. ¿Cómo va a comprar las cosas si no están en la web? Oye, pues nada, me doy cuenta al día siguiente. Cuando hay algo que no encontréis en la web, puede ser dos opciones. Una que se haya agotado y otra que Ceci no haya subido las fotos. Oye, ¿qué nos está haciendo Andrea? Perdona. Ceci llega hasta un punto. Ya, ya, ya. Ojo. Cada una a sus tareas. Eso. Bueno, menos mal que nos compenetramos, tía. Sí, sí. Y que todos sabemos hacer un poco de todo. Exactamente. Como tengo. Como yo comprar. Yo, si no. Aquí la que se encarga de comprar es la gema. Bueno, como estamos... De nada el clictolía. Como estamos sacando prendas en verdes, primero vamos a sacar, ya lo visteis, con gema una chaqueta en verde bastante vivo, igual que la suadera que traigo. Y el segundo look que vamos a sacar cada una va a ser un verde más khaki, más apagado, más musgo, ¿vale? Entonces, pero seguimos en la gama de los verdes. Esta es una de las suaderas de Compañía Fantástica, que si no me equivoco ya sacó mal en su día, pero no pasa nada. Porque ya sabéis que Compañía Fantástica tiene un diseño, bueno, tiene varios diseños, varios estampados. Y sobre esos diseños hace varias prendas, vestidos, suaderas, blusas, camisetas, ¿vale? Entonces de este tenemos un vestidito que ya sacó Gema en su día y luego una camiseta, un palazzo y... Algo más, seguramente. Bueno, donde lo podéis encontrar todo en flygijón.es, que es nuestra tienda online y desde ahí podéis adquirir todos los productos. Entonces, suaderita es finita, hay X de XS a L, si no me equivoco. Es M, L. Ah, no, XS a L, si puede que haya una talla que no quede. Mirad, es un verde bastante vivo con unas flores en crudito con un punto en negro. No tiene nada, pero lo tiene todo porque simplemente, perdón, la galleta, simplemente el color... El color verde... ¡Viva la naturalidad! Que es bastante vivo. ¿Quién te va a comer? Una galleta desde el vídeo, que he conseguido. Y queda otra dentro. Pero no me la voy a comer. Más te vale. Bueno, a ver lo que digo. Que es una suadera, es básica porque la suadera no tiene nada en sí, pero simplemente con el colorido que tiene, que es bastante vivo, ya no se alegran cualquier luz. Ya sabéis que las suaderas se pueden poner con cualquier prenda inferior, ya podéis poner con un vaquero, con un pantalón un poquitín de vestir para darle otro look, con una minifalda, con short, con lo que queráis. Incluso depende de un vestido, también lo podéis poner para hacer algún tipo de superposición. Bien. Yo ya he puesto la talla mediana, me queda chachi. Y luego tenemos la de los dinos, me parece un amor, me parece monisa, pero... Y hablando de dinos, por favor, espero que hayan visto todas el riri del fin de semana con mis amigas, con la colección de dinosaurios, por favor. Ahí, todas en una escalera. Pero mirad qué caritas tienen. Espero que le habéis dado mucho amor, como le está dando Ceci a los dinosaurios. Y son muy monos. Mira, mira. Súper foco. Y encima, en todos los pastel, yo me acuerdo cuando estaba Gemma pidiendo en la colección, dije yo, pillad dinosaurios, ¿eh? Es que no son tan adorables. Entonces, todos necesitáis tener un dinosaurio en vuestra vida, o varios. Y las suaderas, pues tienen un importe de 49,95. ¿La mía también? Sí. Sí, ¿no? ¿Así? Ah, vale. Y eso, que son muy monos. ¿No pongo nada de abajo? ¿Lo pongo así? Es así, tal cual, para adelante. Y ahora sale Gemma. ¿No? Sí, sí, sí. Venga. ¿Te lo hago ya? Yo aquí a esto le pondría una cazadora vaquera debajo, ¿no? También puede ser, sí, ¿no? Sí. Bueno, ya sabéis que se lleva mucho este estilo, este estilo, este estilo de camisas. De hecho, hoy te viene con una suya así parecidísima. Me encantan los colores de esta chaqueta. Puede ser una chaqueta o una camisa, ¿vale? Depende de cómo le dé el rollo que le queráis dar. No deja de ser oversize, ¿vale? Esto no quiere decir que me quede grande. Es que es así. Ya sabéis, desde hace bastante tiempo que se llevan las cosas flojas. Pues eso. Las que os gustan las cosas entalladas, pues a veces es lo que hay. Porque depende de las modas, unas veces nos cuadran las cosas y otras veces no. Abrochadita en plan camisa y metéis una camiseta debajo. O la podéis poner de prenda exterior. Y yo esto lo llevaría ahora. Pues como llevo el abriguito hoy, que llevo el abriguito Paula en gris con una americana debajo. Pues yo la llevaría así. O podéis poner, como os estuvimos enseñando estos días, plumas. Plumas o un chaleco acolchado. Un chaleco acolchadito debajo de esos estrechitos. Pues también podría ser la opción. Y esto en prenda exterior, ¿vale? Es calentito, pero entre comillas. Porque no deja de ser de entretiempo. Porque no viene forrado ni nada. Entonces tampoco es una prenda que abrigue mucho. Es de entretiempo, como los abriguitos que tenemos. Bolsillos. Yo he puesto una talla S. Lo que sí que tallas. XS a XL. ¿De cuál debe ser? De la prenda exterior. XS, SM. XS. Porque talla bastante amplia. Vale, o sea, que solamente quedan la XS, la S y la M. Yo llevo puesta una talla S, ¿vale? Este tipo de prendas depende de cómo os guste. Podéis también coger una menos. Si no sois de meterle muchas prendas debajo. Y si no, pues lo he dicho, se puede perfectamente. Cogeis vuestra talla y si un día os apetece ponerle algo debajo. Y si no, así queda súper bonita. Bolsillos en la parte delantera. Botoncitos de efecto así maderita. Que quedan muy monos. Fondo beige. Y con colores así en khaki negro. Súper combinado. Aberturitas laterales. Y me parece súper guapo. Sí, un look bastante cañerito, ¿eh? Súper guay. Una cazadora vaquera un poco más adelante. También debajo. Y vais a flipar con el de abajo. Sí. Precio 59,99. Y se llama Luna. Como mi gatito. Bueno, el de mi madre. Luna. Vale. ¿Y novedad? Sí, pues el frío lo tengo yo también en mi espalda. Sí, porque ya sabes que yo soy de lanzar las prendas ahí al mostrador. Luego pasa lo que pasa. Solo una cosa... Sale molando. Un aporte antes de que tal... Tú con la chaqueta verde, verde. Verde, la chaqueta verde. Sí. ¿Te hiciste foto? Sí. Claro. No, 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 no. Ah, vale. Bueno, pues pon de portada la naranja. Ya está. Hombre, claro. Ah, bien, bien, bien. Vale, pues te las envío ahora. Vale. Sí, sí, sí. Enseñate. No, no. Enseñate que vamos a ir las dos coordinadas de verdes. Verdes caquis, verde musgo, verde oscuro, verde caza. Podéis llamarlo como quieras. Es que no me escucho antes. No, no. No te escuché antes. Vale. Esta camiseta, ¿solo ha venido en este color o la traje también? No, no. Color único. Vale. Viene con un collar de regalito que podéis quitar. ¿Vale? Porque viene atado en la parte de los hombros. ¿Qué os pasa? Viene la parte de los hombros atada por si lo queréis dejar o para lavarla lo quitáis. ¿Vale? Para lavar la camiseta. La camiseta con el collar. Ah. Os enseñaré la posición del collar, ¿vale? Y os termino de enseñar. ¿El qué? Eh. Oye. Para ya. Es que encima no me está interrumpiendo a lo normal. Me está interrumpiendo a lo vaca, tía. Oh. Oh. Tías. ¿Tú? ¿Tú cómo vas por ahí? Y vas. Oh. Oh. ¿Qué es eso, tía? De verdad. Habla como una persona normal. Sí. Que puedes hablar. Pero lo mejor es que me estás entendiendo. Sí, te entiendo. O sea, no sé qué sepa. Ya después de tanto tiempo te entiendo hasta a lo vaca. Bueno, pues eso. La parte de adelante de la camiseta es así, como veis, flojita. Para ponerla, para dejarla así o someterla. Dale, dale. ¿Vale? El tejido es así finito. Tiene un poquitito de brillito. Pero muy, 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 muy sutil. El tejido es súper, 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 súper suave. ¿Vale? Súper suave. Y os digo ahora lo que es, porque vaya testamento que hay aquí. Esto, por favor, quitármelo cuando lo estrenéis. Porque os va a hacer un poco de rasqui, rasqui en el lateral. 76 viscosa. Y están aquí los amigos, los del triplete. Viscosa, poliéster y 7 de metalizado. Bueno, estos hacen fiestas también. Poliéster y la viscosa. Se lo pasan bien. Vale. ¿El collarcito es así o así? Oye, por favor. Sexy. Mirad a ver si se ve el suje. ¡Qué frío estás, coño! No, justo, a ver, justo aquí. Ay, no. Es que encima hoy lo llevo tiradito. Nada. Si fuera oscuro no se veía. No, pero, esto, a ver. La etiqueta es que ¿dónde la meto, Mari? Cuidado. No, que estás helada. Déjalo, por Dios. Atrevía. Qué fuerte me parece esto. Y no te planto la mano. Por piedad. Porque me la puedes devolver. Qué piedad y qué nariz de sangre. Ten cuidado porque te estampo. A ver, ¿así? Vale. Se ve así. Tallaje de la camiseta. SM-YL. Vale. SM-YL. Llevo puesto la talla S. Vamos a tapar. Se ve la etiqueta. Un poco, pero párate, te atiquieta. Vale. Caray. Yo lo que quiero... A ver, ahora, espera, en serio, para, eh. Aquí te me enchufo en el cinturón. Vale, yo lo que quiero daros a entender es que no se ven ni las chichas laterales. Exacto. Eh, ni las chichas laterales ni el sujetador. Me parece súper sexy. Y sobre todo, si queréis enseñar, es el culete. Eh, con este pedazo de pantalón, que es el tunder que está en sorteo esta semana. Thunder. Perdón. Yo digo el tunder. Como todas me piden el tunder, yo acabo diciendo el tunder también. Pues eso, ¿vale? Eh, precio de la camiseta que lo tapaste por ahí. Ay, qué... Jajaja. Joder. 39. Es que tienes el erito que te queda justo en el objetillo. ¡Oye! No, pero se puede regular, que hay hambre, que es... ¡Qué tías! ¡Qué lomi! Ay, qué tías, de verdad, qué jocha es. De verdad. Mejor pa'lante, ¿vale? No, pero que pa' atrás es pila sexy. Sí, es muy guapo. No, no, de hecho, es que sí, es muy sexy. 39,99, ¿vale? El collar se quita, por favor. Color único de la camiseta, SML, talla normal, tirando a amplia, como veis. Depende de lo que queráis enseñar. Si la queréis más pequeña, si se os da más talla, podéis enseñar. Pero no tapa, aunque os quede más pequeñita y os vaya para adelante, porque tengáis más pecho, sigue tapando todas las chichas. ¡Hala! Bueno, y el tunder este, que está en sorteo, 36,99 y talla normal. Eh, gabardina, recordatorio. He puesto una talla M, igual me he tenido que haber puesto una talla S. No, no. No. Porque date cuenta que llevas una camiseta muy fina. Sí, llevo algo finito debajo. Bien, gabardina, finita, en color gabardina, es decir, camel. Y ya en color gabardina. Tú sabes que las gabardinas pueden ser de los colores que quieras, ¿no? No te voy a contestar, es que no merece ni la pena discutir esto. Te digo yo. Bueno, vale. Eh, gabardinita, tiene bolsillos, de verdad. Tiene las típicas tapetinas de la gabardina y todo, sí, sí, ya. Y todo eso. Es de veromoda, hay talla GXS, XL, talla bien, con sus solapas y todo, me parece divina. Y aparte es una prenda que nunca te pasa de moda, así que siempre hay que tener una gabardina en tu armario. Su precio es 49,99, yo ya he puesto la mediana y sería mi talla, ¿vale? Eso por ahí. Luego. Vaya. Vamos acabando poco a poco con todas las prendas de la marca Morgan, de las novedades. Y esta es otra de las novedades. Es que la metí antes por dentro, se me dobló un poco. Es un jersey ajustadito, varillado, ya sabéis que Morgan suele hacer las prendas bastante justas. André, no me mates, la cosa que te di antes me la devuelves. Ah, qué bien. Sí, es que la dejamos ahí para que la enseñaros de cerca. Estamos muy listas. Es que André, otra son la vez. Es un... Somos así. Varillado, pero haciendo coletas, mirad. Es un varillado normal, mezclado con coletitas. Pero una de las particulares que tiene este jersey es la parte central. En quitado podéis ver que tiene unas puntillas con un pequeño tul, así de florecitas. Vale, pero es que ese tul, una vez puesto en persona, transparenta un poco, un poco. A verlo justo para que haga bonito. Vale, entonces, hace de bonito. SML, 34,99. ¿Qué hacéis? Buscando cuántas tallas hay en mi sudadera. Ni por mujer, ni por sol, ni por nada. No lo encontramos. Bueno, SML, jersey M. Dahlia, se llama el jersey. Manga corta, 34,99. 99, manguita corta, elástico, varillado. Yo he puesto una talla L, ya sabéis que yo de... Yo. El resto estaba visto que no. Pero yo. De la marca Morgan. Cuando son varillados y ajustados, yo llevo una talla más. 60. 60 algodón, 40 poliamida. Yo también me... ¿Qué pusiste tú? L. Yo la mediana. Claro. Sí, lo de Morgan viene muy justito. Bueno, pero a ver, para otras cosas luego, no os quejéis que sacamos tallas muy amplias. Hay oversize, pero nos faltaba esa marca de prendas ajustaditas. Sí, hay gente que quiere cosas justas. Exactamente, que me preguntaba mucha gente por cosas apretaditas y justitas. Pues para eso traje Morgan. Porque bueno, se necesitaba un poco en la tienda, yo creo. No a todo el mundo le gusta la ropa ancha. Y estábamos mirando que de la sudadera esta que llevo yo, de Chilambay, la de... Soy del tipo de mujer que si... ¿Cómo es? Quiero la luna, me la bajo yo solita. Exactamente, me la bajo yo solita. Que es la que llevo yo hoy puesta. Creo que quedan tallas L y XXL, ¿no? Sí. Y la S no, ¿no? Y la S. Y la S, vale. Queda talla S... La tos de la ceci de las 8 y 33. Entonces, sudadera queda S, L y XXL. Llevo puesta una talla S. Bueno, voy a... Es que ya me estaba vistiendo para marchar, salí a decir adiós y al final la vez la voy enseñando la sudadera. Más larguita por atrás, ¿vale? Es de tela de toallita finita. Y solo la hay en negro. Ollito redondo, talla normal. Yo he puesto una talla S. Y... ¿De precio? Andrea, que la tienes en la mano tú. De precio son 49,99. 49,99. Con 99, que la mía es mía de mi armario. Y mirad, hoy voy así vestida y con el abriguito gris. Bueno, me vistéis seguramente en las historias, que para eso hago los selfies, que sé yo que más de una hace luego pantallazo para saberlo, que para eso lo hago. Para que si os gustan las cosas que enseñamos, pues de eso se trata, de hacer conjuntitos y que vosotras los hagáis al día siguiente o cuando sea. Mañana más y mejor. Chao. Gracias por estar ahí. Chao. Chao.